Pero como mostrará nuestro próximo video Las carreteras no son los únicos lugares donde perder el control del motor puede tener consecuencias catastróficas Caída por la montaña La cordillera de Sierra Nevada, California Central Un entusiasta de las motos de nieve intenta escalar un sendero empinado entre dos paredes rocosas El piloto y su moto de nieve han caído casi 90 metros por la ladera Holy cow